¡Hola Peques! Hola familia, soy Jesús Castejón o como me llaman en el cole, Chechu. Imparto la disciplina de teatro aquí en la ciudad de Melilla. Pero no he venido solo, he venido con una amiga mía también de teatro y ella es María Mansilla. María, cuéntale qué vamos a hacer. Bueno, pues vamos a hacer un vídeo súper súper divertido donde vamos a fusionar la disciplina de teatro y artes plásticas. Y un poquito de magia, porque va a ser una manualidad un tanto mágica. Mira, los dos estamos aquí en Melilla, impartimos teatro ambos, pero nos gustan otras disciplinas. En mi caso la magia, en la ciudad de la artes plásticas, entonces hemos pensado que esto... Me estoy apoyando, ¿verdad? ¡Vamos, manos a la obra! Pues mira, manos a la obra, Peques y familia, vamos a hacer este juego de magia que os va a dejar así. ¡Uh! Luego tendré que tocar una nariz para que los ojos vuelvan a su lugar. Mirad, para este juego de magia va a hacer falta un vasito de plástico, que yo voy a usar mejor este, para no gastar el material. Un cilindro y una varita mágica. Esto es lo que tiene el poder, aunque me habrá lo tenéis aquí adentro. Ya veréis por qué. Mirad, voy a coger un rotulador y voy a escribir tres palabras. A ver, por ejemplo, escribiré violencia, tres palabras. Discriminación. 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 Muy bien. No quiero que se discrimine o no me gustaría que se discrimine. Muy bien. Ya que tenemos las tres palabras vamos a hacerlas desaparecer de una manera muy alucinante. Simplemente cogemos con el cilindro, pongo el cilindro tapando el vaso, cojo el vaso y el cilindro y tapo. Y atención, al tapar con el cilindro, ahora mismo tenemos el vaso, las tres palabras, justo ahí que se ven a través del vaso y el cilindro. Pero cojo mi varita y las cataplas, que desaparezca la maldad ya. Le vengo al pedido y lógicamente las tres palabras han desaparecido. Ahora soy poseedor no que tenéis que ponerlo en práctica. Os dejo con el taller para fabricar todo esto. Esos son los materiales que vamos a utilizar. Pegamento, tijeras, cartulinas, papel estampado, cinta decorativa, lana y un vaso de plástico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de nuestro vaso. Entonces vamos a marcar la circunferencia y recortamos. Y vamos a borrar, que es humedidad, perfecto. Vamos a pegarlo con un poquito de pegamento. Vamos a ser generosos con el pegamento para no llevarnos sorpresa. Y a mí me gusta ponerlo con la parte de atrás para que no se vea la marca del lápiz. Presionamos un poquito. Perfecto. Bueno, pues para nuestro truco vamos a usar un papel estampado. Yo he elegido uno con brillantina así, con purpurina, para darle más pescado. Voy a recortarlo simplemente por la mitad. Si queréis, para hacer la marca, pues simplemente doblamos. Bueno, la medida que yo he elegido del papel es de 12 pulgadas por 12 pulgadas, que son 30 centímetros por 30. Y ya que tenemos nuestra medida, simplemente vamos a hacer un cilindro. Vamos a utilizar un poquito de cinta adhesiva. Pues genial. Y una vez que tenemos nuestro cilindro, vamos a comprobarlo una vez más. Pues sí, perfecto. ¿Y qué truco no dispone de una varita mágica? Pues eso, vamos a hacer una varita mágica. Para ello vamos a utilizar una cartulina negra y lo voy a utilizar el lápiz de antes para tomar la medida. Reforzamos con cinta adhesiva. Bueno, pues ya tenemos nuestra forma, pero vamos a decorarla. Yo he elegido esta cinta decorativa, pues para darle mi toque personal. Pues ya tendríamos nuestra varita mágica. Voy a hacer una borla para decorarla. Con el trocito que me había sobrado antes, voy a aprovecharlo. Que es un papel un poquito más gordito. Y me va a servir de molde para un vuelo. Cojo lana. Pues simplemente empiezo a dar vueltas. Unas cincuenta vueltas no sale una buena borla. Mira, ahora lo que hago es un nudo bien fuerte para que mi borla esté bien sujeta. Y uno más por si acaso. Y ahora simplemente tenemos que cortar por abajo con las tejidas. También los filos que te venden de seguro. Ahora cogemos otro trocito de lana para terminar nuestra borla. Mirad. Cogemos con mucho cuidado la borla y nos la ponemos aquí. Así. Que sobresalga un poquito. Y con este trozo de lana voy, introduzco el trocito por aquí. Y voy a darle vueltas. Bueno, pues para que forme parte del elemento decorativo voy a utilizar la misma cinta decorativa. Vamos a coger un trocito de hilo. Y vamos a la parte. Y listo. Ya tenemos nuestra varita mágica. Bueno, peques. Ya tenemos todo listo para la explicación del truco de magia. El cilindro, el vaso y la varita mágica. Estoy pensando. ¿Y si ya va a funcionar ya? ¿Ya va a aparecer el mago? Vamos allá. Muy guau. Mirad, ya ha aparecido aquí otra vez para explicaros el juego de magia. Mirad, el secreto es muy sencillo. Ya habéis visto la mitad del secreto que es este taponcito blanco que le hemos hecho. Y la otra parte del secreto es el folio. Mirad, cuando ponemos el vaso sobre el folio, como habéis visto antes, no se ve que hay debajo. Entonces, cuando hemos escrito las palabras, mirad lo que ha pasado. Bueno, pues ya tenemos las tres palabras que habíamos escrito antes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sin enseñar que el vaso tiene un tapón, ponemos el cilindro justo encima y decíamos, vamos a hacer desaparecer la violencia, la intolerancia y la discriminación. Bueno, cogíamos el vaso a la misma vez que el cilindro y con el vaso tapamos las tres palabras. Por arriba podemos mirar que se han quedado bien tapadas. Cogíamos nuestra varita y decíamos, zas, cataplas, que desaparezca la maldad. Ya, dábamos el golpe y al destapar mostrábamos que habían desaparecido nuestras tres palabras negativas. Bueno, peques y familia, espero que hayáis disfrutado muchísimo con este tutorial. Un tutorial de artes plásticas, de magia y de teatro, porque hay que echarle un poquito de teatro al asunto. Y, sobre todo, queremos que os quedéis con el mensaje de desaparecer la maldad o, por lo menos, que vayamos transformando a las personas que sienten eso que habéis visto ahora mismo. Mirad, el taller está hecho para que os lo paséis súper genial desde la Fundación Yoody Menuhin. Un saludo grande, un beso y a cuidarse. ¡Nos vamos con magia! ¡Venga ya! Una, dos y tres. ¡Bien! 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 ¡Gracias!